No! Buena Divu! Buena Divu! Buena Divu! No mames! No mames! No mames! Vamos! 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 Ay wey! No mames wey! ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bueno estamos en la final de la Copa del Mundo Chicos la verdad es que aquí es muy temprano Aún aquí iban a ser apenas las 8 de la mañana Sé que ya el partido fue a las 12 Tengo frío pero pues hay que estar bien puesto Sin suetercito, un poco mal Seguramente se escucha la voz Pero nada chicos antes que nada quiero agradecerles chicos Porque pase lo que pase fue lindo recorrer esto con ustedes La verdad nunca he tenido como el lujo De seguir una selección hasta la final Siempre era pues ver el mundial A donde llegaba la mía Y no sabía lo que era llegar hasta ese punto De una final La verdad que estoy muy contento por haber pasado esto con ustedes Pase lo que pase Creo que deben de disfrutar lo que pase Lo que suceda Agradecerles de nuevo por haber estado conmigo Acompañarme cada partido A los que llegaron gracias a este tipo de videos Que la verdad llegó mucha gente muy importante Muy linda Estoy hoy celebrando pues Mi cumpleaños junto con el partido A ver que tal Ojalá algo de eso venga De energía para que ganen el título Esperemos algo impresionante Algo lindo Algo disfrutable Y nada chicos Espero les encante No quiero hacerla tan larga la intro Solo agradecerles Agradecerles mucho por todo el apoyo Desde el comienzo Hasta ahorita que es el final Hoy 18 de diciembre Y nada chicos Esperemos que Al final del video Cuando termine la reacción Sea una buena noticia Y estemos celebrando Y vuélvanse locos Así que nada chicos Vamos a comenzar Bueno chicos Arranca el partidito Arranca el partidito Espero que sea buena noticia Espero que sea todo positivo Aquí toda mi energía Para Argentina De corazón De corazón Y nada chicos Que sea el partido Partido hermoso 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 Y lindo Venga Venga Vamos Messi Creo que no fue el lugar Pero bien La primera llegadita Ya tenemos la primera llegadita La primera llamada de atención Si era para el lugar Pero Vamos Ok Están animados Pégale Pégale Buena Macalister Buena papá Buena 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 Hasta yo le hubiera pegado De ahí Yo le hubiera pegado Creo que le faltó Un poco más de colocación Pero Bien Uy No mames No mames Pensé que se iba a ir A la portería Buena Depol Buena Buena Creo que es la primera vez Que lo veo que tira No 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 Bien 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 Tranquilito Tranquilito Está bien Tiene bien controlado El partido La verdad Que está siendo dominado Por Argentina Por mucho Por mucho Creo que esta es la primera llegada Que tiene Este Francia Así que me está gustando Me está gustando Me está gustando Vamos 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 Pégale Pégale Vamos Pégale No Papacito Hermoso Vamos Mijo Vamos Cabrón Güey Esa ira Cabrón Esa ira Ay No manches Vídeo Pero buena llegada Buena llegada Creo que está controlado Creo que todo está controlado Al parecer Está todo en orden Argentina no se está preocupando Por nada Y está todo Como debería de estar Vamos Ah mames Que bueno Donde sacó ese pase Penal Penal Vamos 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 Se les vino la noche Franceses Se les vino la noche Ay no se Güey No se No se Creo que no es Cabrón Creo que no es Cabrón Creo que no es Cabrón No se Espero que se los den Pero Creo que no va a ser No se Siento como que el Fideo se tropezó El mismo No lo están revisando Si creo que si lo van a valer A ver No estoy seguro No estoy seguro yo Es la neta No me voy a mentir Siento que se Trastabilló Se trastabilló Di María Pero No se No se No se No va a revisar Vamos Buena Vamos 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 Que buena 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 Como digo Yo no estaba seguro Si era o no Ahí me voy a dejar En los comentarios Yo lo vi como que Trastabilló No se Si lo alcanzo A golpear Este Pero bueno Ya La madre Lo demás Mientras Entre gol Bien ahí Bien ahí Bien 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 Que bonito Que bonito Gol Que bonito Gol Este Un poco Arriesgado Por la fuerza Que le puso Pero El estaba seguro El estaba seguro Vámonos Vamos 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 Eso yo sabía Que el Fidio Tenía que hacer Uno wey Yo sabía Que el Fidio Tenía que hacer Uno wey Este cabrón Ya lo tenía Merecido Cabrón Lo tenía merecido Hace bastantes Partidos No jugó Los últimos dos Si mal no recuerdo Pero ya lo tenía Merecido Desde la fase De grupo No mames Muy bien cabrones Muy bien No mames Que decir cabrón No mames Ni que decir No tengo palabras cabrón No tengo palabras Emocionen Se griten Bailen En su momento Ya como les digo siempre Ya en su momento Ya lo vieron En su momento Ya estuvieron Este Ya están celebrando Posiblemente No van ni a dormir Si todo sigue igual Pero Muy bonito Chicos La verdad Celebrenlo Alegrense Disfrútenlo Los felicito Este Porque ahorita va muy bien Y que continúen así Continúen así Bien angelito Bien angelito Bien fideo Te lo merecías No me imagino Como está el ambiente Justo ahorita 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 en ese segundo En Argentina De estarse Desbaratando Argentina Bien Bien Llora el fideo Claro que lloraría Siente Creo que tenía Sentía esa frustración De no poder lograrlo De no poder Culminar Con un Con un gol Que ya lo tenía bastante Mercido hace tiempo Así que Y meter una final Es una joya Es una joya Me da gusto Que la vieja escuela La vieja guardia Los que han tenido Más decepciones En partidos Como es Messi Y Di María Que han estado Con la selección Más tiempo Hoy Hoy se los está Gratificando El 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 mundo Ya el universo Dios No sé Que quieran decir El Diego Ya terminó El primer tiempo Chicos Ya terminó El primer tiempo Un partido Que sinceramente Yo lo veo Dominadísimo Por Argentina Plenamente No hay mucho Que decir Este El primer El penal Para mí Como digo Es medio polémico No sé Yo no estoy juzgando Noticias Si fue o no Eso ya se los dejo A ustedes Se los dejo En su criterio Es raro Que no se haya revisado Pero No quiero decir Que sea malo Si simplemente Estoy diciendo Lo que yo pienso Chicos Pero ahorita Va ganando Argentina Bien por ustedes Sigan celebrando Y nos vemos En el Segundo Tiempo Venga Comienza Comienza chicos La segunda parte Vamos por esos últimos 45 minutos Aunque no den 30 de compensación Más Porque ya ves Como son de mamones Y pues posiblemente Levantando el título Chicos Levantando el título Y disfrutándolo Bastante 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 Así que nada Esperemos Que no se haya Bonitas noticias Di María Pégale Si lo metes Se merece un gol de pal Al salir a cada quien Se merece ya uno Se merece Un gol Si te has estado forzando Muy cabrón Uy Uy Está solo McAllister Uy No mames Estaba buena Güey esa Iba solo McAllister Pero que puede caer Un tercer gol Si sigue así las cosas Puede caer un tercer gol Chicos Si me ven Medio tembloroso Tengo frío Acá estamos en invierno Ahorita Está muy temprano Acá Debería estar tapadito Pero no Tengo que ver el partido bien Que mal me iba a ver Con una mendiga Sábana encima Pero aquí disfrutándolo Penal Madre de Dios Creo que lo medio Pisa de la parte de atrás A ver Me parece un poco Parecido al de Di María Para ser sincero En la personal Creo que también No era como penal penal O no sé ustedes Como lo vean Creo que no era penal Veo que como lo medio Pisa de la parte De aquí Pero Yo que se dejó Caer francés Creo que supo Quiera Quiera dejarse caer Vamos a ver Si este si la revisa En el bar A ver si esta si va al bar O lo va a dejar Quien lo va a tirar Mbappé Bueno No ha tirado mucho Bueno Con Francia Ha tirado como cuatro Por el parecer Marca dos más Para abajo Y uno fue parado Y los otros La escuadra Está nervioso Posiblemente lo va a fallar Se le ve en la cara Es un porterazo El Dibu Hombre El Dibu Es un pinche Parador de penales Cabrón O sea Por poco Y se la paraba Para ser sincero Por poco Yo creo que se ha viendo Un poco más Más cruz Más fuerte Y si la paraba Si la sin duda La paraba Aguas Aguas No mames Creo que Argentina Está jugando muy bien Bajó unos decibelios Tantito Y aprovechó Francia No mames No mames Ahora entiendo Cuando dicen Que Argentina No gana Sin sufrir Cabrones Argentina No gana Sin sufrir Argentina Estuvo para mí Dominando Todo el 75 minutos Estuvieron bien Dominados por Argentina Sin pedo Sin pedo Para llegar a esto Que está pasando No entiendo No creo que Ya esté muerto Argentina No lo creo No creo No creo Que quieran Ni a la compensación Trae mucho más Que Francia Bastante Pero ahora si se viene Lo tenso No mames Vamos chicos Mbappé se está poniendo Muy loco Ya el último No creo que La hubiera parado El El Dibu Pero vamos No hay que descuidar En los últimos minutos Ay hijo de su perra Madre No mames Cabrón Ay que buena Que le quedo ahí Ay we Tengo hasta frío Ahora si tengo frío Pero frío de nervio Tengo frío de nervio Vamos chicos Ay no mames Y se le movió la pelota Al portero Pero la sacó El hijo de su Pinch Ay cabrón Se vienen los tiempos extras Chicos La verdad es que tengo frío Chicos no me quiero poner el suéter Porque no me quiero tapar la playera Tengo un chingo de frío Estoy congelado Muchas veces lo dijeron En los comentarios Con Argentina Se sufre Con Argentina No es sencillo Y creo que lo están confirmando Es verdad Estamos sufriendo Estamos en lo más difícil No pensé Yo ya daba un partido resuelto Hace 75 minutos Para mí ya estaba resueltísimo Al partido Hasta que llegaron Pues Mbappé Que tuvo la suerte De que le quedara una boleta De ese vuelo Ya se puede decir Son equipos cabrones Son equipos Son jugadores Es como Messi Si te queda Le queda una La va a marcar Mbappé es un jugador Que si la va a marcar Sé que lo odian Pero no se puede negar Que un jugador bueno es O sea Esperemos que Creo que los momentos Los otros Este 30 minutos Que se vienen A la cual le sirven A Argentina Para levantar Levantar fuerzas Y volver a jugar Como estaban jugando Primero 75 Que les de ahí Unas palabras de aliento El El Escaloni Y hacer las cosas Las cosas bien Vamos chicos Arrancó la La segunda La segunda parte De los El primer parte Del tiempo extra Perdón Vamos 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 Ya no sé ni lo que digo Estoy nervioso Gol No mames No mames No mames Ay wey Yo lo veo adentro Se barrió bien El portero Vamos Ay dios Ay dios Vamos chicos Segundo tiempo extra Vamos vamos Chicos tengo un chingo De frío Tengo un chingo De frío Se los digo en serio Lo estoy congelando Vamos Messi Vamos Si No No si Gol 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 Bien 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 Si es que no tienen que dejar Que se acabara ahí Chicos No tienen que dejar que se acabara Y no saben ni que estaba marcando Wey Bien que uno fuera el lugar Otro gol Gol Bien Bien Se apuntó para el centro El 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 Admitro Por que rayos Se estaba pitando Fue el lugar Ahora si a meter la cabeza Fue o no fue Tan medio No si si fue Si fue Si fue Si fue Si fue Si fue No No es fuera 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 Ahí si se había entrado Ese si entró Hasta su casa Entró Hasta su casa Entró Bien cabrón Que bueno Que bueno Yo creo que se van a penales Merecido Bien 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 Penal Que cubro No mames No mames No mames Vamos Divo Vamos Divo Vamos Divo Vamos Divo Vamos Divo Se lo para Se lo para Císcalo Císcalo Diablo Pansón Císcalo Císcalo Diablo Pansón Císcalo Císcalo Diablo Pansón Vamos 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 Divo Hazte grande Hazte grande Mbappé está nervioso Está nervioso Está nervioso Lo va a tirar para el mismo lado Lo va a tirar para el mismo lado Vamos Divo Vamos Divo Vamos Divo Easy Easy Vamos Divo Va a volar No puede ser No puede ser Este partido No puede ser No puede ser No puede ser Que complicado Yo creo que Deben Dos minutos Deben ir con todo Vamos Uy Uy Dios santo No mames No mames No mames Que bueno que no le dio Que bueno que no la desviona tantito ¿Cuánto dio? Tres minutos Todavía quedan tres minutos Tres minutos Tres minutos No Buena Divo Buena Divo Buena Divo No mames No mames No mames No mames Vamos 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 Ay wey No mames Wey Wey me duele la espalda Wey no sé si estoy sentado Wey no mames Penales chicos Penales No mames Que buen partido Cabro A ver No te creo No te creo No te creo Si me hubieran dicho Que esto iba a pasar No te creo Pero el Divo Tiene esa magia especial El Divo Tiene esa magia especial De De parar penales Ya lo demostró Ya lo demostró Contra Holanda No falla hoy Ya tiró dos en Bappé El Divo ya tiene acomodado todo El Divo ya sabe donde van El Divo ya sabe donde van El Divo hoy se viste de héroe nuevamente Víjate lo que te digo Se viste de héroe nuevamente No mames Quien te dirá que en la final Quien dirá que en la final del mundo Iba a acabar así Y el primero lo tiene en Bappé Vamos Divo Vamos Divo Si lo metió el wey Mira 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 No mames No mames Sigue Messi Sigue Messi Sigue Messi Sigue Messi Que no que lo fallaba No mames No vamos Messi Sigue Vamos Divo Argentina Que levante Siempre he levantado Vamos vamos Este es el número uno Supuestamente del mundo Vamos Vamos Hoy tiene que levantar la camiseta Vamos Ay hijo de su puta Ay wey Bien 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 No mames La paró el Divo wey Ese cabrón es una puta Rígatota Para los penales wey No se como le hace wey No se wey Ese cabrón contra Holanda También wey Sigue Sigue de Argentina Sigue de Argentina Vamos pues Que vea México Como se juega futbol Vamos 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 Ah bien Divo Alago se quiso preocupar Dijo al centro Sin pedo Al centro Así juega Así juega lo grande Pueden verla Está el toque No mames La toco muy bien El cabrón No se quiso No quisiera asegurar Quiso asegurar Dijo en medio Y va Mira ahí Cuando estás en esa situación La portería se te hace a Ciro Un cuadrito La va a volar La va a volar La va a volar La va a volar No mames No mames Bien Vamos Y lo parió Y lo metió De todos modos No ya se acabó Yo creo que este Este gol Si lo llega a fallar Francia se le acabó ya Vamos Ay cabrón Si lo metió Lo metió Pero yo creo que El otro lo tiene Si lo meten de Argentina Se acabó ya Si lo meten de Argentina Y no creo que lo vaya a fallar No creo que lo vaya a fallar Da muy huellas Si lo falla Tres Tres Uno Vamos Argentina campeón del mundo Loco Vamos Vamos No mames De no creerse Cabrón De no creerse Te chingas a toda tu cola No mames No mames Si me hubiera contado Que la final Iba a ser así No te creo No mames No mames No mames No mames Que pinche buen partido Que pinche buen partido Hijo de su Ahí va la copa Ya en camino chicos Que imagen Que imagen Tenía que ser Que imagen Creo que de los que más sufrió En selección fue Messi Más por su propia gente O sea Así que se lo merecía Que imagen Que imagen Menos chicos Vamos a nada de ver Como levanta la copa Lionel Andrés Messi Vamos a ver Que tal Este momento Tan épico La verdad Tan disfrutable Tan Disfrútenlo Grítenlo No sabemos Cuando se vuelva a repetir Esperemos sea más pronto De lo que a veces suele pasar Porque ya del 86 al 22 Ya era un tramo muy largo Estuvieron varias veces cerca Pero Aún falta tiempo Le van a poner una capa Que chingado Super Messi o que Señoras y señores Amigos y amigas Argentina es el capo Del mundo Venga Vamos Venga Felicidades Carajo Felicidades Carajo Lo cumplió Lo cumplió Felicidades Muchas felicidades Muchas felicidades Se logró Este triunfo Que tanto anhelaban Felicidades Disfrútenlo Como les digo Disfrútenlo Nada chicos Yo no me queda más que despedirme Decirles gracias Por haber estado conmigo Todas estas Estas reacciones Desde el primer partido Que no fue el más grato Hasta el último Que fue el mejor de todos Chicos Gracias por haberme apoyado Gracias por estar conmigo Saben que yo Amo Amo Y disfruto mucho su país Espero pronto estar Reconocerlo Y estar por allá Y disfrutar De ese chico Nada Me queda decir solamente Que muchas gracias Y lo de siempre Suscríbete al canal Regalame un like Dejame un comentario Tiene la campanita Sígueme en Instagram Quédense con esa hermosa postal Del gran Messi Levantando el título Y nada chicos Me despido Hasta la próxima Y chau chau Besos grandes Adiós Creo que aquí le falta una estrella Creo que aquí Le falta una estrella